Este domingo en Panorama. Vamos a construir 20 cárceles. Yo no voy a dar indultos. Renegociar los contratos de gas. Mil empujos nuevos por día. Y el agua potable es mi primer mandamiento. Seguridad, economía y más planes de quienes llegaron al último tramo de la carrera electoral. Y también basta recorrer algunas comisarías para encontrar patrulleros inoperativos. Nueva compra de más de 2.000 patrulleros, mientras que unidades con menos de 3 años se deterioran por falta de mantenimiento. Panorama, minutos antes de las 8 y por Panamericano.